Como todos los grandes logros, nuestro humilde inicio empezó con un primer paso firme. Ensamblando buses pequeños y con la construcción de motores con tecnología propia. Y en la actualidad, poseer las líneas de producción más avanzadas del mundo. Nuestra pasión y esfuerzo no tiene límites. Los camiones Hyundai HD tienen la versatilidad, variedad y el rendimiento que tú necesitas. Con sus diferentes capacidades de carga, puedes llevar lo que se te ocurra y así diversificar tu línea de negocio. Son tan fuertes y potentes que llevan lo que tú necesitas. Tienen el respaldo y experiencia de Hyundai, que hace tu inversión más segura y rentable. Ahora la flota de camiones Hyundai HD son ensamblados en el Ecuador. Camiones HD de Hyundai. Saben lo que quieres, tienen lo que necesitas. Hyundai. Analizando también. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando usted mira hacia adelante, no solo hay un vehículo, sino un socio que lo acompaña siempre. Mejorando la eficiencia de su trabajo y ofreciéndole un empuje para el éxito. Todo esto mientras pensamos en su seguridad y en su vida. No somos un medio para moverse del punto A al B, sino que somos un socio que lo guía hacia el éxito. Somos Hyundai Vehículos Comerciales. Pasamos de ser la marca número uno en Corea a ser reconocidos como una de las marcas top 5 a nivel mundial. Y nuestros vehículos comerciales Hyundai están encaminándose a ser los primeros.